¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Vamos a subirle un palito que tiene botas! ¡Míralo ahí! ¿Ya sabes? ¿A ese palo grueso que está en el rancho? Yo porque ando en chanclas Es muy lindo, mano Vamos a verle la cría Yo dije, se le cayó un palo Yo pensé que era un palo Mira el bebecito Yo pensé que era un palo